Hola, bienvenidos a la segunda clase del curso de Inteligencia Artificial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Sofía, por la bienvenida a este encuentro. Bueno, como decía Sofía, este es el segundo encuentro del curso de Inteligencia Artificial, en el cual, bueno, vamos a retomar los conceptos y las cosas que fuimos trabajando en el encuentro anterior, pero para empezar a profundizar hoy básicamente más sobre qué es la idea del prompt. Bueno, cuando hablamos del prompt, pero esperen, antes de meternos en los prompts, yo lo que les propongo es, como para ampliar y para complementar lo de la semana pasada, si quieren pueden, sobre todo para profundizar la idea de las implicancias que tiene el uso de la Inteligencia Artificial en la sociedad actual, les propongo que hagan clic acá y entren a este videíto de Flavia Costa, que, bueno, un poquito después es una entrevista a Flavia Costa. Flavia Costa es una de las referentes del ámbito de la comunicación en todo lo que tiene que ver con inteligencias artificiales. Fue docente en la Facultad de Ciencias Sociales acá de la UNICEN, y, bueno, es una de las personas más reclamadas a esta altura. Bueno, así que, en clic, me voy a Flavia Costa, y si no, seguimos hablando de lo que son los prompts, que sería el tema de este encuentro. Podemos hacer varias definiciones, pero yo voy a empezar por definirlo a partir de lo que dice este video, que les comparto, y después lo analizamos. En esta clase vamos a hablar sobre lo que es un prompt, y, ya que estamos, le he pedido directamente a ChatGPT que nos responda a esta pregunta. Entonces, aquí tenemos un pantallazo de lo que le he preguntado, y le he dicho a ChatGPT el modelo 3.5, el gratuito, ahora se lo preguntaré también a GPT4, pero, básicamente, le he preguntado qué es un prompt. Entonces, un prompt es una instrucción o una solicitud que se utiliza para darle información o direcciones específicas a un modelo de lenguaje como yo, ChatGPT. Los prompts son textos que los usuarios proporcionan para obtener respuestas o generar contenido relacionado con una pregunta o tarea particular. Entonces, más o menos, entendemos lo que es un prompt, ¿no? Es esto que le tenemos que dar a ChatGPT, pero no solo a ChatGPT, todos los modelos generativos, como si fuesen algunos de imágenes, también tienen prompts, y hay formas de escribir prompts. Pero, ya que estamos, también se lo he preguntado a GPT4, que ya hablaremos de las diferencias de 3.5 y 4, pero, bueno, como vemos, nos ha dado una respuesta más extensa, un poquito más detallada, ¿no? Entonces, un prompt es una instrucción o pregunta diseñada para obtener una respuesta específica de un usuario o sistema. En el contexto de la programación y la informática, los prompts suelen aparecer en interfaces de línea de comandos para solicitar información o comandos de usuario. En el contexto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, un prompt es una entrada que se le da al modelo para generar una respuesta o salida. Bueno, no voy a seguir leyendo porque se hace largo, pero aquí sí que nos ha diferenciado en lo que es un prompt, en un sistema de interfaces de líneas de comandos que se utiliza en la informática y la programación, pero también un prompt en el contexto de la IA y ChatGPT. Entonces, como vemos, GPT-4 nos ha dado una respuesta más detallada y ha tenido en cuenta las dos definiciones de lo que podría ser un prompt con estos dos contextos, ¿no? El programación informática o los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, ¿vale? Entonces, tomarlo en cuenta. Entonces, crear un buen prompt es casi lo más importante que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con estas herramientas de IA, ¿no? La IA generativa solo es tan buena como el prompt que les das. Es muy importante crear un buen prompt porque al final hay esta expresión en inglés, garbage in, garbage out, que significaría basura dentro, basura fuera, ¿no? Entonces, si tú le das un prompt malo, la respuesta generalmente va a ser mala, en el sentido que no va a darte la respuesta que tú quieres. Entonces, ¿cómo podemos crear un buen prompt? Aquí podemos entrar en muchísimo detalle de cómo crear un buen prompt. Hay cursos enteros que ahora lo llaman prompt engineering de cómo crear buenos prompts. Pero, para simplificar, yo lo he reducido en dos puntos. El primer punto es ser claro y preciso, ¿vale? Entonces, tenemos que ser muy claros y precisos en lo que queremos que nos devuelva o haga ChatGPT. Tenemos que crear un prompt claro y preciso. Y también, el segundo punto, es incluir detalles y contexto. Porque ChatGPT no sabe de lo que le estamos hablando. Entonces, puede que nos dé una respuesta genérica. Entonces, es muy importante incluir detalles y contexto. Tenemos que darle información detallada, tenemos que darle contexto, tenemos que darle información a ChatGPT para que la respuesta sea más parecida a lo que nosotros queremos. Entonces, muy importante crear un buen prompt. Y en este curso no vamos a entrar en tanto detalle a cómo crear un buen prompt. Más adelante en el curso hablaremos de algunas limitaciones y consideraciones de ChatGPT en relación a los prompts y lo que puede hacer ChatGPT. Pero, bueno, en este curso no entraremos más a detalle porque hablaremos de otras cosas más importantes. Pero he intentado resumir cómo crear un buen prompt en estos dos puntos. Y ya, si sois claros y precisos, incluís detalles y contexto, veréis que ya las respuestas que salen de ChatGPT van a ser mucho mejores. Bueno, dos cosas. Ser claros y precisos y dar detalles y un contexto de qué es lo que yo le quiero pedir en este caso al ChatGPT, pero en general a cualquier inteligencia artificial generativa. Piensen que el prompt es, de alguna manera, la forma en la que nosotros nos vinculamos con esa inteligencia artificial. Entonces, un prompt, simple, podría decir, bueno, escríbeme un texto sobre un perro. Y en el chat me podría decir, el perro es un animal fiel, fiel, leal, y se dan algunas características más. En cambio, si yo, un prompt más complejo, podría ser, escríbeme un ensayo sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad. y seguramente cuando yo le menciono la palabra de ensayo, lo que me va a hacer es crear un texto más completo, más desarrollado. Ahora, si yo a la primera le pongo un poco más, también puedo complejizar un prompt que puede ser sencillo. Lo que quiero es una descripción de un perro. Entonces, le puedo decir, escríbeme un texto sobre un perro. Ese perro es un animal doméstico que vive hace 10 años en la casa de una familia. Es blanco, con manchas negras. Yo le puedo dar una descripción un poco más ajustada y seguramente el texto va a tener mayor desarrollo. Va a inventar una historia sobre ese perro y yo voy a poder mejorar a partir de un prompt un poco más desarrollado la respuesta que el chat me vaya a dar. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, lo que les propongo, es que ustedes ingresen ahora en chat GPT la dirección es esa que ven ahí, chat.open.ai o en Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Lo que les propongo es que empiecen a mirar ahí, que pausen cuando yo termine de darles esta instrucción el video y que empiecen a mirar la forma en la que ustedes se pueden ir vinculando con alguna de estas dos inteligencias artificiales. Una propuesta sería pedirles que pedirles que, por ejemplo, les desarrollen una actividad o una secuencia didáctica sobre un tema que ustedes podrían estar dándole a sus estudiantes. Entonces, hagan esa prueba y cuando terminen de hacer la prueba vuelvan acá, me sacan la pausa y yo sigo hablando. Y, sorprendidos, ¿vieron? Y está bueno. Nos permite hacer un montón de cosas. El tema es el siguiente. Ustedes solamente probaron con hacer esto, que les diseñe una actividad, una secuencia didáctica. Yo lo que les propongo es que después a ese prompt que ustedes hicieron le agreguen que es para trabajar en la provincia de Buenos Aires, que es para trabajar en Argentina, que ustedes quieren que la biografía sean autores nacionales o al menos latinoamericanos, que quieren que les presente la biografía norma zapa. Entonces, todas esas son cosas que van a ir de alguna manera complejizando ese prompt y haciéndolo y van a ver que el resultado también va a ser mucho, pero mucho más potente. Entonces, si tenemos que pensar en cuestiones básicas yo les diría que para hacer un prompt que sea bien efectivo, ustedes primero tienen que definir el objetivo o propósito de la búsqueda. Es decir, tener en claro que es lo que ustedes quieren que les genere. Si ustedes van a buscar información, piensen que una inteligencia artificial no es un aplauso de Google, son objetivos distintos, no es para venir a buscar información, sino que es para generar algo más con esa información. Cuando ustedes le van a pedir algo, el chat va a buscar la información y con eso nos tiene que generar algo más que un simple resultado de Google. El segundo punto es definir el perfil o la personalidad de esta inteligencia. Por ejemplo, tal vez mejoraría también el resultado si antes de ponerle el prompt que ustedes generaron recién le dicen bueno, quiero que actúes como un especialista en pedagogía de la geografía, de la educación física, bueno, del área en la que ustedes trabajen. o como un argentino especialista. Entonces, todo eso va a hacer que el chatbot se ponga en un lugar específico. El siguiente punto, el tercero, sería usar un lenguaje claro, bien específico, es decir, cuanto el lenguaje tenga más especificidad sobre lo que yo le estoy consultando, el resultado va a ser mejor y debe ser claro para que no se preste a diferentes interpretaciones, de que por ahí nos lleve a una respuesta errónea a partir de que el prompt no fue del todo claro. Es necesario brindar el contexto, por eso yo les decía, por ejemplo, ustedes van a ponerle, después de lo de la secuencia didáctica, ustedes van a poner que es para trabajar en la provincia de Buenos Aires, en una escuela de educación primaria o secundaria, en una escuela urbana, en una escuela rural, todo eso también es importante para definir un contexto y poder ser detallista. Todo lo que yo le pueda agregar de información está bueno. Y el quinto punto a tener en cuenta a la hora de desarrollar un prompt efectivo es definir el formato. Es decir, quiero que esto que yo te pedí me salga armado en un cuadro de texto, que esto sea una estructura, definir la estructura, el estilo de la respuesta, quiero que sea una nota para presentar a la directora de la institución, quiero que sea una... Toda la forma en la que quiero que el resultado que el chat me vaya a dar tiene que estar en el prompt, en el pedido. Entonces, la la propuesta va a ser, no vamos a cortar ahora porque esto es simplemente para que después queden practicando, pero tengan en cuenta estos estos cinco puntos para después de ver este video poder profundizar y seguir trabajando con esa con esas instrucciones que ustedes le dieron hace un ratito y ver cómo ese resultado va de alguna manera mejorando. ¿Qué cuestiones también tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con el chat? Yo resumo, hablo del chat GPT, pero en realidad porque es el ejemplo. Podemos hablar de cualquiera de estas inteligencias artificiales generativas que ustedes veían la clase pasada en ese gráfico que yo les compartí. Una de las cuestiones que tenemos que tener en claro es que todas estas inteligencias artificiales se nutren de información de la información que está disponible en internet. ¿Eso a qué nos puede llevar? Nos puede llevar a entender que a veces si nosotros no somos precisos con la consigna es a por ejemplo que la respuesta haya sesgos hay cuestiones por ejemplo sesgos de género cuestiones que por ahí pueden estar nutridas de lo que pasa en nuestra sociedad o lo que ha pasado en nuestra sociedad hasta hace un tiempo hay cuestiones el ejemplo que yo siempre doy es a veces si ustedes le piden creo que lo vimos en la clase pasada pero si ustedes le piden a una inteligencia artificial que haga una imagen de una persona encargada de las tareas del hogar lo más probable es que lo identifique con una figura femenina si le pedimos que hable de futbolistas importantes probablemente no nos mencione ninguna jugadora de fútbol femenino a pesar de que hay algunas que han ganado muchísimos premios y son muy reconocidas sobre todo por el crecimiento que ha tenido la disciplina en el último tiempo pero bueno la idea es que ustedes hoy a partir de esto que es una simple introducción puedan empezar a practicar yo lo que les propongo es que ustedes nosotros esto de los sesgos lo vamos a profundizar en el próximo encuentro en el próximo lunes yo lo que les propongo ahora es que ustedes puedan puedan tener la posibilidad de practicar prompts que profundicen los prompts que hicimos con el chat GPT o con Gemini pero después también busquen en otras de las inteligencias artificiales busquen alguna inteligencia para crear imágenes y por ejemplo pónganle a una inteligencia para crear imágenes quiero un paisaje marino al atardecer y llevará un resultado y después pídenle quiero un paisaje marino al atardecer donde se vean aviotas volando y un barco surcando el horizonte todo el digo ser más detallados y que ustedes puedan evaluar cómo eso va cambiando a partir de prompts más elaborados como las respuestas también son mucho más elaboradas bueno nada esto era es un resumen como ustedes saben hoy lunes acá en en la barría se asueto por el día de la barría pero bueno yo no quise perder una una semana más por eso como les dije íbamos a subir esta clase resumida acerca de lo que es este los los prompts les voy a dejar voy a tratar de dejarles algo más de de información acerca del tema y lo que quiero es que ustedes puedan tener el tiempo de de practicar un poquito y de esa manera este poder poder profundizar esto que estuvimos haciendo y la semana que viene nos volvemos a encontrar en el horario habitual y vamos a empezar charlando de esto de la experiencia de ustedes en la elaboración de prompts que tengan una linda semana nos vemos nos vemos y nos vemos en el horario